Luego hay una detención del ex ministro Ramón Rodríguez Chacín por parte de varios cuerpos de seguridad, entre ellos la policía municipal de Baruta. Y todo esto la gente dice que usted formaba parte de esa especie de movimiento donde querían actuar como fiscal, como policía y juez, persiguiendo y encarcelando chavistas. El gobierno trató de deformar esto. Vamos a intentar escuchar las palabras del alcalde del municipio Baruta, Enrique Capriles Nagoski. Él está diciendo que van a salir, que ya van a salir. La gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. Y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad. No somos golpistas, ahí está la historia.